Bueno, a esta hora nos tenemos que enlazar con nuestro compañero Bruno Lullo, que nos trae una gran información, porque en Surco se está celebrando el Día del Pisco Sour. Todos los detalles contigo, Bruno. Gracias, Marlo Fernando. Así es, me encuentro en Surco Pueblo, en la Plaza Municipal. Y obviamente, como buenos peruanos, pues, celebramos con el Día de la Leche de Tigre, el Día de la Pachamanca, y estamos celebrando también nuestra Día de Bandera, el Pisco Sour, por supuesto. Así que, vamos a recorrer esta feria, porque está buenísimo este festival, decimoctavo festival del Pisco Sour. Miren a la gente, señora, ¿qué tal? Ha venido a tomar su traguito. Sí, está rico el Pisco Sour, qué rico. ¿Cuántos he tomado, señor? Ya tres vasos. ¡Uy, cuidado, no se me vaya a caer! ¿Todo bien? Por supuesto que sí. ¡Qué bueno! ¿Qué es el Pisco Sour, señor? Perfectamente, riquísimo está, sí. Estamos con el vino acá tomando. Estamos tomando. Salud, salud. Sí, salud. Bueno, los dejo. Permiso. La gente está, pero, tomando, señor. Buenas tardes. ¿Están tomando un vinito por acá? Un vinito después del Pisco Sour. Ah, ya, ¿para bajar? Claro, ya para bajar, para acabar el día. Cuidado, que tiene que trabajar mañana, seguro. No, sí, de todas maneras. Ok, muchas gracias. La gente está, la señora se ríe. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor. ¿Qué le ha producido risa? Se me ha ido volviendo. Señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que el Pisco la pone así. ¿Qué pasó? El Pisco nos pone felices, ¿no, señora? Claro. ¿Ustedes de Surco vienen de algún lugar del Perú? De Marcona. ¿De Marcona? Sí, venimos de Marcona. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el festival? Excelente. Gracias a la señora Carlos Cruz. Gracias a él, se está organizando todo esto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Los dejo porque están con unos traguitos aparte. El Pisco Sour nos pone felices. Así que vamos. Sí, sí, sí. Magali, tranquila. Magali, productora. Y el Pisco, el Pisco. Ahorita ya va. A ver, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Preparados un Pisco Sour tradicional? Tradicional. Ajá, a ver. Perfecto. ¿De qué consta el Pisco Sour? Bueno, para explicarle un poquito más o menos de nuestro Pisco. Rapidito, rapidito, rapidito. Nosotros somos los Ugarelli. Sí, nosotros somos los Guayabos. Tenemos acá ya más de 650 años como una de las bodegas y destilerías principales de Surco. Ok, dime las medidas, la receta. Las medidas son sencillas. Primero empezamos con tres onzas de Pisco. Vamos con dos. Uy, pero no me botes, pues media onza se fue a la bar. No, es que es un poco para la Pachamama. Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos. Seguimos con una de limón. Sencillito. Ahí está. Tranquilo, tranquilo, hermano, tranquilo. No, sí. No, sí. No, 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 no. Es que tomaste tú un tanganazo, ¿eh? No, sí, este va a ser para mí. Oye, me espero un día fuerte. Estamos domingo. Es que les cuento que el muchacho está cansado porque hoy acaba, pues, el festival. A ver, rapidito, yo quiero probar esto. Perfecto. Seguimos con huevo, que también es una onzita. Ya. Y le metemos hielo. El hielo no es para darle ni un sabor, ni agua, ni nada. Es para refrescar el cóctel. Ok. Claro, porque esta bebida es súper refrescante, sobre todo con este calor en este verano. Pues, ¿a quién no le provoca un Pisco Sabor, no, señora? Y me está mirando la señorita hoy con ella. Ahí está. Ahí está. El secreto. Seguimos unas 20 movidas, más o menos, para que podamos sentir. Eso. Marlo, Fernando, ¿ustedes les gusta el Pisco Sabor o prefieren un chilcano? No. No, el Pisco Sabor. Espectacular. El Pisco Sabor, no, el Pisco Sabor. Ah, ya les llevo, ¿ah? Si se portan bien, les voy a llevar. Nos traes una botella. De repente, ¿no? Por favor. Cuando no. No quiere un vasito, ni una copa. Él quiere una botellita. Vamos rapidito porque ahí nos esperan también. Uy, salió. Uy, esta, nuestra bebida de bandera. ¿Ah? Bruno, ¿y hasta qué hora va a estar abierta esta feria de Surco? Para que los televidentes también puedan conocer, de repente quieren ir ahora en la noche, ¿no? Pero, ¿hasta qué hora va a estar abierta? Hasta las 10 de la noche, Fernando. Hasta las 10 de la noche va a estar este festival aquí en Surco. Perfecto. ¿Y cuántos vasos de Pisco Sabor ya ha vendido el... En amargo, angostura, que la gente piensa que es canela, pero no. No, por nada. A ver. Y un removero, chicos. Ahí está. A ver, le voy a sacrificar por ustedes, ya, chicos. ¿Qué sacrificar? Un saludo. Salud. Salud, Bruno. Muy bien. Uy, quedó bueno, ¿eh? Te felicito. ¿Qué tal estás? Aguérdame, por favor. Pero, vamos, vamos con el subgerente de la Gerencia Cultural de Turismo, Pedro Roncalo. Palabras finales, por favor. Agradecemos al nombre del surcalde, Carlos Bruce, el éxito de esta actividad. Es la edición número decima octava. Aún tienen tiempo de poder venir. Estamos hasta las 11 de la noche en nuestra histórica Plaza de Armas de Santiago del Sur, con las principales bodegas de vino de todo el país aquí presentes. Ok, muchísimas gracias al señor Roncalo. Y yo me quedo. Por favor, no me esperen, porque ya no voy a regresar al canal. Lo siento, pero me quedo un ratito por acá. Ya les llevo su botellita. Chao, cuídense. Bueno, espectacular. Muchas gracias por la información. Te dejamos ahí con esa sacrificada labor de degustar nuestro coctel Bandera, el pisco sabor tan delicioso, tan tradicional, Fernando. Muchísimas gracias, Bruno. Esperamos, pues, la botellita, ¿no? Acá en el canal para degustar. Acá con todos los chicos de producción también. En Swish, ¿no? En Swish, están reclamando. En Swish, están reclamando. Es domingo, vamos. Bien, gracias a Bruno Lujo por esta información. Vamos a...